Hola a todos, aquí Lobbio trayéndoles un nuevo gameplay llamado Fighting Force. Es también un juego antiguo, como podrán ver ahí en el copyright, pero también debo decirles que me ha entretenido bastante. Recuerdo que este juego lo jugué con un primo y sí, me gustó. Ahora lo tengo y se los muestro a ustedes. Pero yo no apreté nada. ¿Qué pasa? Ah, el modo demostración. Ah, bueno. Ok, así estamos empezando. Vamos. Voy a dar recibimiento, eh. Player, sí. Aquí tenemos al tipo al que le acomodaron la cara. Alana. Hawk. Maze. Y Smasher. O aplastador en español, claro. Este me da más confianza, pero... No. Vamos a dejar que Hawk tenga su venganza. Ah, qué rápido. Sí, ahí está el lugar donde la policía me golpeó. Policías corruptos. Apoyan al malo y por eso me pegan a mí. Bye. Este es un juego de PlayStation 1 y por eso se ve tan... O sea, los gráficos no son tan buenos. ¿Y por qué no son los juegos de PlayStation 2? Bueno, el emulador que tengo es una basura. Así es que por ahora, hasta que me compre una nueva computadora... A ver, cuadrado, 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 correcto. Pero muévete, eh. Eso. Muy bien. X. 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 Oh. Toma. Toma. Este pelón no deja de cubrirse. ¿No digo? Se llama miseria. Toma. Dejar una barra de oro. No da... No da vida, pero sí da puntos. A ver, recuerdo... Si no me equivoco... A ver, L1 ya. Eso. A ver, a ver... Ah. Sí. Hay armas escondidas en los autos, en las... Hay cajas... Eso. Con esta no le tengo miedo a nada. Listo. Más simple que tocar el timbre. Una para ti, una para ti. Uy, me queda una. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Aquí me caigan. Ya. Bien, hay dinero conmigo, pero no lo necesito por ahora. Ahí ya. Ahí vienen los magníficos. Voy a destruir ese carro también. Pero primero. Eso. ¿Vieron con cuánta elegancia falló el tiro? Eso. Ya, la tercera es la vencida, la tercera es la vencida. Y se volvió a cubrir el pelado. Eso. Toma. Y... Eso. Eso. Y... Y... bueno la camioneta, el pelado stanky, eso es, la dejé como la camioneta devolver, el auto devolver al futuro, las llantas se ponen así, ¿recuerdan? la devolver al futuro, toma recuerda la escena cuando el auto vuela, ¿verdad? ponen las llantas así, toma a ver la otra, oh, toma, ah, me quieren copiar, aún ahí me quiere copiar, vas a ver oh no, 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 esto no se queda así listo, tenemos al pelado otra vez, ahí está otro auto, lo voy a destruir, primero, eso ¿por qué destruyo los carros? bueno, hay armas adentro, como las llantas y a veces hay escopetas en las cajuelas y también me dan puntos extras y los destruyo, ahorita tenemos una escopeta, a ver, con esta sí, bueno perdón, no me fijé que se habían acabado las balas un poco más de dinero, y ahí viene un grandulón con su barra, toma muy bien, oh, guarda, no tiene pistola este que se cree Will Smith, toma este pelado, o sea, que me está causando más problemas, joder muerta, desgraciado eso, ya falta uno eso es un poco de comida para recuperarme uy, pero yo no entré en la casa ah, bueno ya sí, nivel 1 bueno, la primera parte del nivel 1 ahora entré al edificio y aquí estamos uno tiene pistola, guarda listo y se cubren, novedad 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 ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿no hay nadie? no, ahí está se acaba toma, te regalo novedad ¿por qué se cubren? ¿no se pueden dejar matar así? ok, ah, sigue vivo no, perdón, me falló el tiro a ver, primero eso primero vamos a eliminar a este, a este parece asiático no me dejan tomar mi cuccola tranquilo ya son todos ahora sí eso es ahora sí, toma mi gaseosa ahora sí ahora sí ahora sí estas patadas fallan mucho eso estas patadas fallan mucho a ver y círculo juntos hacen el especial muy bien si corro y si presiono el r2 y corre r2 corre y presiona el cuadrado y tira esa patada esa patada voladora a la cual tanto fallo a ver puedo agarrar objetos que hay en el suelo como extinguidores llantas y prácticamente eliminan a uno solo por ay no me había dado cuenta me quedo menos de la mitad de la vida tenemos a nuestro amigo el pelado a dos gemelos ahí abajo que se están cubriendo skin ya mate skin a ver si me voy a tomar un poquito más de gracioso porque tengo menos de la mitad de la vida ah, viven dos por uno a ver, uno más aprovechando que no hay enemigos pero quiero más y ya no hay a ver en este otro esto que es? ah, un fierro bien eso es bien, más gases da excelente y más enemigos toma correr y oh toma muy bien aquí vienen de nuevo para ganarse gráficos vuelven a repetir a la misma gente claro obvio no? tenemos aquí al moreno que me lanzó la llanta tenemos aquí al asiático y no pude tomar mi gaseosa nooo ah no no me voy a quejar con el gerente bueno a ver ahora si ah, bien tengo mi escapeta perfecto oh oh, se esta elajeando esto muy bien para ti para ti para ti se me acabaron con el bate soy bueno con el bate soy bueno muy pelado me golpea uno por la nuca el otro por el frente hay comida comida hay comida atrás toma toma ya y la comida se desaparece muy bien me voy a desquitar con nadie no tengo pelado el extinguidor es como la llanta tiene la misma fuerza ahhh eso es vieron que no le cae a ninguno me estan golpeando ahora en T3 es que ahora si este mono con su bate me tiene harto toma 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 ya, ahora si bloquearse no sirve de nada no pueden bloquear el arma y me queda muy poca vida oh vaya esta muy larga ahora viene chaleco rojo bueno que dice seguridad comida 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 eso es es aroma un bocadito a ver a ver el extinguidor voy de nuevo con el extinguidor y esta vez tratar de no fallar hay un diamante atrás de mi pero no me importa no se va me estan atacando por todas partes toma eso quieren que haga de nuevo ese giro no porque me quita vida y eso es justo lo que se me esta acabando no se porque lo hice miren eso la comida se desaparece uff justa que? que paso? no 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 por que? se la... se colgó bueno que? señores señores estuve a punto a punto de apagar esto y volver a jugar oh vaya vinieron dos gemelos gigantones y se levantaron al mismo tiempo como que estoy mejor con los bates verdad? los bates, los fierros me recuerda golpeando porque eso han jugado si ustedes conocen el juego yakuza de playstation 2 yakuza 1 y 2 veran que tambien pueden agarrar lo que hay en el camino para golpear bates letreros eso y yo como que con el bate era mejor a ver puntería eso no le di a ninguno jajaja toma 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 cq eso es cuando paso aca cada parte del nivel deberian de tener la vida completa no? pero no dinero, dinero eso es ahora si toma muy bien toma una pistola de aquí y se me acaban las balas soy présimo con la pistola señores porque nadie se han dado cuenta verdad? Y estos se cubren demasiado Cuando se cubren Lo que hago es atraparlos con triángulo Yo quisiera cogerlo Y hubiera más cubos en esto Oh, tiene una pistola guardada Le pateo y este de gracia se aleja Toma Ahora si Me queda solo una bala Muy bien, me relleno un poco ¿Y eso? Ufff Muerda Muerda que tengo una bala ¿Este qué es? Eso, cubrete y te hago el triángulo A ti también hay Oh Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar Ah, claro, me faltó destruir las cosas que había ahí La pared de esos maceteros Y por eso no me dieron puntos ¿Y para qué me sirven los puntos? Bueno, con los puntos me dan otra vida extra ¿Entienden? Ahí tenemos al jefe Ahí tenemos al jefe ¿Y se va? No, tranquilo, feliz Ahí tenemos Como no se rompe el puente Y se cae Se cae el lo coyote En el lo coyote Escaparon Ok, tenemos aquí Las gemelas hermanas de Wolverine A ver Aquí también Muy bien, cuando se cubre Algo así Y listo Cuatro Cinco Tengo suficiente vida para hacer el movimiento una después Pero... Comiendo A ver ¿Qué dicen? ¿Quieren que le haga de nuevo el especial de las chicas? Ya, ahora sí ya ¿Qué? No 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 Miren cómo se quedó la chica De abajo No Vamos a ver Ah, sí, sí, sí Eso Una joya Y... Eso Ah, la última Espera Ok, no puedo salir por donde se esfuerja No podemos pelear en ese puente, bueno Se cubre, así es que ya saben que voy a hacer Triángulo Uy, fallé Ahora sí No me atrapás No me atrapás No me atrapás No me atrapás A ver No me atrapás Ya está Ya está en la Listo ¿Qué? ¿Otra? ¿Otra? Dijo ¿Cuántos se van? No No me atrapás No me atrapás Y ahora sí Esta es la última No No, no también podría destruir las cosas bueno voy a probar, voy a ver voy a ver la historia de cómo está mirando hasta su computadora y bueno así fue señores el nivel pondré el siguiente nivel próximamente ah y por qué no continuo con barrapa bueno pues se ha vuelto un poquitín complicado el siguiente nivel por eso he decidido variar un poco pero en fin quisiera agradecerles por observarlo y me doy cuenta que soy pésimo con las palabras, lo veo afuera saludos